El director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Herminio Rodríguez, hizo el llamado a madres de familia con hijos con cáncer y que deseen una peluca, acudan al centro ubicado en el centro metropolitano a solicitarlo. Seguimos invitando, ofreciendo a la comunidad que si alguien conoce un niño, una niña, sobre todo las niñas, nos lo han requerido más que lamentablemente tenga cáncer y haya perdido su cabello, estamos entregando las pelucas que todo el país donó su cabello. La forma de solicitar el donativo de la peluca es muy simple, una carta solicitándolo y una carta del diagnóstico del médico. Más o menos en una semana les estaríamos entregando la peluca. Son frutos de lo que se logró juntar cuando se hizo el llamado a donar cabello. Hoy ya Teletón cuenta con una fábrica de pelucas que está en Aguascalientes. Solamente lo que va de este año aquí en Coahuila y a niños de la región, más de 60 pelucas. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.